Una tumba abandonada, de las que poco recuerdan Es la tumba de mi padre, que murió sin deber nada Una tumba abandonada, de las que poco recuerdan Es la tumba de mi padre, que murió sin deber nada Solo yo de vez en cuando, paso a dejarle unas flores Aún era yo muy joven, el día que lo asesinaron Me lo mataron por la espalda, y al tiempo que agonizaba Me dijo, cuida tu madre, no vayas a abandonarla Junto al cuerpo de mi padre, juré que lo vendría Lavé mis manos con sangre, era un pacto que hacía Esos que lo asesinaron, no pagan ni con su vida Era un asesino a sueldo, el que le quitó la vida Por orden de su compadre, porque le tenían envidia Mi padre no robó a nadie, pero de todo tenía Antes de cumplir un año, de que había muerto mi padre Le di muerte al asesino, lo arrastré con mi caballo De las ramas de un encino, colgué al que le había pagado Y a tu hielos de la sierra, llanan de dormir tranquilos Ya llegó su rey de espaldas, el azote de bandidos Y aunque a mi nadie me paga, mato a cualquier asesino Voy a cantar un corrido, la tonada se la busco Para recordar a un hombre, que es Marcelino Verdusco Quiso ser contabandista, pero le dieron un susto Se salieron de Tecomán, todavía era de día Iban rumbo al paro tal, a recoger mercancía Para completar el viaje, pasó por Santa María Llegando a Santa María, ahí le dicen a Luisillo Anda a entregar los costales, los que tienes escondidos Que las otras treinta cajas, ya las cargó Marcelino Y les dice Marcelino, váyanse a la camioneta Ahí le dan por San Vicente, para no despertar sospechas Los espero en Tecomán, para echarnos una cerveza Tomaron la camioneta, le dieron por otro lado Mas no entendieron las señas, porque venían bien cruzados Al llegar al palimento, ahí estaban los soldados Pero al marcarles el alto, nomás se hicieron a un lado Y al que venía manejando, los ráfagas le pegaron También sacó su pistola, tres tiros le dio un soldado Ya con esta me despido, son cosas que van pasando Porque al que agarraron vivo, todo estuvo confesando Marcelino en Tecomán, todavía lo está esperando Mi trabajo es rifarme el payejo, que mi vida dependa de un hilo Compro droga y yo la revendo Mi negocio es Estados Unidos, son bonitos los cueros de rana Pues con ellos me paso tranquilo De Jalisco me traigo el polvito En Guerrero la compro en costal Michoacán me gusta porque encuentro Lo que conocemos por cristal Que bonitos son esos estados Sinaloa también por igual En Tijuana sin agua y rojo Tengo amigos muy bien respetados Alguerilla, Alguaje y Tepeque Son lugares de mi lengua estado Donde voy a visitar las hembras Que mi corazón se han robado Como yo hay muchos más que trabajan Pero cada quien por su camino Son valientes que nunca se rajan Y que viven como yo tranquilos Yo lo tengo pero soy en la lengua Siento que a mi me encanta el peligro En Palenque yo me he amanecido Me encanta la jugada de gallos En sus patas apuesto los verdes Y en mi bolsa siempre yo cargo No gano pero me divierto Con todos mis amigos tomando En Tijuana sin agua y rojo Tengo amigos muy bien respetados Alguerilla, Alguaje y Tepeque Son lugares de mi lindo estado Donde voy a visitar las hembras Que mi corazón se han robado Y ahí te vamos con todo la vida ¡Eso! El 29 de octubre del año 99 Salieron desde la mía En un carro color negro Iban los hermanos Díaz A recoger algo bueno Llegaron a Guanajuato Y ahí subieron la carga Pablo su hermano decía Hay que llevar este encargo En San José, California Ahí lo están esperando Ya habían pasado Durango Sin ninguna novedad Jesús le decía Pedro La carga debe llegar Ya no sabían que adelante Había un retén federal Les pidieron que bajaran Que el carro iban a checar Pero en vez de bajarse Empezaron a tirar Matando a tres judiciales Así lograron pasar Jesús herido de un brazo A Pedro le comentó Nos siguen ya las patrullas Nos quieren emparejar Recarga las metralletas Que las vamos a ocupar En una lluvia de varas Se les lograron pelar Pedro y Jesús Para heridos Así lograron cruzar La carga hasta su destino Cien por ciento calidad Son dos gallitos jugados Del rumbo de Michoacán Se pasan por la Huacana Por Cuingo y Apatzingán Son dólares y mujeres Así los miran gozar Me dedico a compra y venta Oigan todos mis amigos Comprando kilos de polvo Los llevo a Estados Unidos Mi trabajo no es muy chido Pero sé que feliz vivo Mi trabajo es en Guerrero Guanajuato por igual Colima y también Jalisco Claro también Michoacán De ahí me traigo los kilos Ay qué bonito se da Mi chamas tiene ventajas Yo no trabajo ni en cuenta Trabajo el tiempo que quiera El día que más convenga Echamos viajes y viajes Y no pagamos hacienda Y no pagamos hacienda Y ahí te damos guerrero Y no te quedes con lima Eso Andar en ese negocio Hay que tenerlos bien puestos Porque se rifa la vida Y yo no le temo a eso Si te metes a la mafia No pienses llegar viejo Yo soy un hombre que toma Del mejor vino y cerveza No me gusta que me humillen Ni me quieran hacer fiesta En la troca traigo un cuerno Para dirigir la orquesta Mi nombre no se lo pido Para que si ya lo saben Dicen que la mafia vivo Y que no voy a calmarme Y que pronto he de morir Eso está por comprobarse Aquí te vamos de nuevo la mira Por muchos bien conocido Mi estado de Michoacán Tierra de gallos muy infilos Que muchos recordarán Para ellos es el corrido Que aquí les voy a cantar Lo llamaron cazador Porque a rurales mataba Nunca le faltó valor Siempre con él lo llevaba Y con su cuerno de chivo Marcial Tapia se llamaba Con celomorio en febrero Frente a frente a un judicial Por ser de tierra caliente Nunca se pudo rajar Del agua que es residente Del rumbo de Apatzingán En la tierra de la costa Fue Sacramento Padilla Peleó con la federal En el pueblo de la mira Y en ese encuentro fatal Ese día perdió la vida Murieron tres gallos finos Fue Marcial, mento y cocelos Su fama llegó tan lejos Que cruzó hasta el extranjero Hoy descansan en su tumba Por siempre en un cementerio Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez ¡Eso! Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Eran la fe de la noche Estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarle un pandango Su madre se lo decía A su padre Con más razón Hijo no vayas al baile Me lo avisa el corazón Montaron en sus caballos Rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Ya su rival lo esperaba Le invitaron unas copas Lucio no quiso aceptar Se hicieron de unas palabras Para salirse a pelear Para salirse a pelear Le dieron tres puñaladas De la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Y esa es tu traición Y esa es tu traición Es culpa Madre mía de Guadalupe Volaron a la sierra mojada Volaron a la sierra mojada Notaron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Este día Mi pistola De seguro Se mancha de sangre Este día Vengaré a mi padre Y ese llanto Que tiró mi madre Este día Lloran otros Hoy les toca Vestirse de luto Pa' que vean Lo que se siente Cuando en casa Se vela un difunto Yo lloré Yo lloré Siendo un chiquillo Cuando había asesinado A mi padre Y también Porque mataron La alegría Que tenía Mi madre Y así es la vida Y así es la vida Primo No faltó Quien le dijera Al matón Lo que el joven Decía Este se armó La madre La madre Viuda Y a caballo Se llevó A su hijo Y aún vive Con su madre Satisfecho Por la muerte Que hizo Ven el más rico del pueblo Siempre envidiaba a Javier Porque tenía su parcela Y un ojo de agua también Estaba recién Estaba recién casado Quería ser hombre de bien Rubén más de cuatro veces Trató de comprarle a Javier Aquella hermosa parcela Javier no quiso vender Era el mejor terreno Y el ojo de agua también En la cantina del pueblo Rubén le jugaba a Javier Una manita de pocar A Rubén le tocó perder Eso puso de pretexto Para matar a Javier Javier antes de morir Se alcanzó a hacer su deber Pues descargaba su escuadra En el pecho de Rubén Y lentamente aquel hombre Se desplomaba también El comisario del pueblo Muy sorprendido a la vez Levantando los dos cuerpos Se acordaba de Rubén Que era un hombre envidioso Y no le gustaba perder Se oye sonar una banda Van a enterrar a Rubén Toda la gente del pueblo Lo acompaña también Mientras que humildemente Van a enterrar a Javier 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 Don José María Don José María le dijo Al general afamado Si no me mataran a mi hijo Lo besó en oro sellado El general le contesta No sea tan desesperado Que mañana muy temprano Su hijo será fusilado Su pobre madre lloraba Debajo de los portales De ver a su hijo querido Rodeado de federales Mi general de brigada La culpa no fue de usted Que estaba en pleno combate De ahí yo merecerte Traigo mi troca perrona Y me la vivo paseando Con dos, tres hembras al lado Y mis amigos tomando El celular activado Para que sepan donde ando Traigo pionés de primera Que se la pasan tirando Tirando por donde quiera Aquí en el otro lado Ellos viven muy feliz Y yo estoy muy encantado Los crones que andan calando Para mí son de primera Porque saben el trabajo Peligro que les espera Aquí la riesga es morir Morir que atrás de las rejas Cuando paseo con las hembras También estoy trabajando Porque me encuentro con las hembras Porque me encuentro con los peores Que conmigo andan calando Les hago dos o tres señas Y ahí nos vemos al rato En ese negro trabajo Hay que ser muy despistados Porque la ley en los sobres No voy a estar por un lado Hay que traer mucha plata Para que estén controlados Voy a seguir trabajando Con mis crones de primera Para seguirme paseando Con las hembras donde quiera Yo digo goce en la vida Antes de que uno se muera Contratan dos pistoleros Que de Acapulco vinieron A darle muerte a Macario En el rancho ganadero Cuando llegaron al rancho Como no los conocían Señoras somos agentes Agentes de policía Les contesto la señora Mi esposo se acaba de ir Pasen pa' dentro señores Ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' dentro Se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Luego que lo ven venir Uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa Ese tigre ya cayó Pero nunca se fijaron En tan humilde señora Por las espaldales de muerte Con una ametralladora Esas son hembras paisa Peseado Macario Leiva Venga mi esposa querida Si no ha sido su valor Estos me quitan la vida Y así termina la historia De Aya del rancho las hadas Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar Eso Domingo estando rando Se encontraron dos mansebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Y desde aquí mi padre Que soy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada Le atravesé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te han de quitar Y no te rayes la vida ¡Eso! Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me tríe el ganado Con una mano de cuerda Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue Desgraciado Y el caballo colorado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ahí se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdone Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo de Sobreviente La olla está muy caliente Ya dio su último humor La olla está muy caliente Ya dio su último humor Mañana antes que amanezca Este enjale ya salió Soy cristalero compita Y de nada me asusto yo En mi lindo California Un compita me invitó Me dijo menearle a la olla El viento toriaba yo Allí aprendí el oficio Del que ahora me mantengo yo Antes dormí en un catre Cinco vieja y sin colchón Con ropa vieja y guaraches Así la pasaba yo Ahora me ha tocado suerte La gente me dice patrón Y hay que trabajar con paz Que no hay de otra Yo oigo corridos pesados Porque en lo grueso ando yo Y quiero que cuando me muera A mí me lleven al panteón Con pura música brava Arriba de un camionetón Quiero un gallo muy fino Amarrado de mi cruz Para que siga cantando Cuando yo esté en mi cajón Que vida solo es una Por eso la disfruto yo A las fiestas de mi pueblo Cada año visito yo Con mis amigos y la banda Y billetes de montón En puro trocón del año Siempre verán al Señor Y va para toda la mira, compa Recordar es volver a vivir Es un dicho, lo dicen, lo es cierto La niñez me trató por los suelos Gracias a esto me encuentro despierto Con sudor me ganaba yo el pan Que mis padres se comían contentos En las calles me vieron crecer Los insultos fueron mi alimento Me humillaban porque era muy pobre Solo Dios sabe que no les miento Pero ahora ya vivo mejor Lo pasado ya solo es un cuento Hoy las drogas están muy de moda El gobierno las busca es muy cierto Porque deja bastante dinero Hasta perros se entrenan para eso Al gobierno se les da ganar Y los perros no cobran ni un peso Y hay que acabar estos perros, compa La verdad mi negocio es prohibido Solo lo hago pa' salir de pobre Pero me siento muy orgulloso Porque puedo ayudar a mi gente Mi riqueza yo la he conseguido Arriesgando a morir soy consciente Hoy las drogas están muy de moda El gobierno las busca es muy cierto Porque deja bastante dinero Hasta perros se entrenan para eso Al gobierno se les da ganar Y los perros no cobran ni un peso Pido que cuando me muera No me lloren por favor Y me entierren con la banda Y me canten esta canción Amigos y familiares Cántenmela por favor Y me sigan con canciones Y me sigan con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Y me sigan con canciones hasta llegar al panteón Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y unas si no me equivoco Le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Y me sigan con canciones hasta llegar al panteón Canten Gavino Barrera También el Toro Rabón Mi vallesito es querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado Del estado de Guerrero Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y unas si no me equivoco Le están llorando al dinero De allá del rancho La peña les traigo el nuevo corrido Por al andar haciendo señas Mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse Que lo matara un amigo Alegra estaba la fiesta Se celebraba una boda Pulido llamo y tomado Le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla Como si estuviera sola Antonio muy ofendido Queriendo allanar la cosa Luisito si eres mi amigo Respeta más a mi esposa ¡Ya te toca la copa! Pulido se tira un grito Que se oye en el rancho entero A mi lembra que me gusta La quiero porque la quiero Y si alguien se me atravesa Se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos Se dieron al quemarropa Cayó bien muerto Pulido Ya echó sangre por la boca Antonio no más herido Pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Y así acaba siempre el hombre Que sigue mujer ajena El 24 de junio El mero día de San Juan El 24 de junio El mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla Me caela desde temprano Sonriendo le dice a Juan Voy por ser día de tu santo Al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire Pero algo presiento yo De que esta noche en el baile Se te amargue la función Mira Micaela que te hablo No le hagas mucho calor Que esta tentándome el diablo De echarme al plato a Simón Llegó Micaela primero Se puso luego a bailar Se encontró de compañero Al mero rival de Juan Alegres pasan las horas Las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola Dos cuerpos atravesó Vuela, vuela, palomita Pasa por aquel panteón Donde ha de estar Micaelita Con su querido Simón Aquí les traigo el corrido De la hacienda de la joya Voy a cantar la tragedia De los hermanos Bedoya Andando los dos tomando Jefra le dice a Vicente Me gusta mucho tu esposa Y aunque lo sepa la gente Vicente le contestó A Cristina no la nombres Que por algo que se quiere Siempre se matan los hombres Pero Efraín vuelve a insistir No quería que te enteraras Porque Cristina fue mía Antes de que se casaran Vicente sacó su escuadra Diciendo aquí está tu amada Acribillándolo a tiros Allá por la madrugada Cuando Efraín iba cayendo También le disparó a tiempo Muriendo así por Cristina Dos hermanos al momento Vuelense en son tres norteños Y llévense este corrido Se matan dos hermanos Acribillándose a tiros En una fiesta locosa Muy cerca de Apancingán Se celebraba una boda Nadie podía imaginar Que a las dos de la mañana Que a las dos de la mañana Todo triste iba a acabar Amigos y familiares Contentos por esa unión Gritaban viva los novios Vamos todos a brindar La novia la más hermosa Nadie lo podía negar En una troca del año Del norte Martín llegó Preguntando por su novia Fuerte sorpresa llevó Que en la iglesia de su pueblo Estelita se casó Herido como una fiera Su camioneta arrancó Le subió tiros de escuadra Y en la fiesta se paró Reclamándole a la novia Su denigrante traición Javier ya esposo de Estela En su defensa salió Con su pistola en la mano Tres veces le disparó Era el honor de su esposa Lo que ese hombre defendió Martín herido de muerte Sobre unas mesas rodó Pero en la vuelta quedaba Su pistola disparó Cuatro balazos certeros La pareja recibió Tres muertes fueron el saldo De esa terrible ocasión Estela ya está en el cielo Dándole cuenta al creador Quería casarse de blanco Y con la muerte se casó Oria-jungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!